Hola, buen día. Mi nombre es Ingrid Bolívar, soy profesora del Departamento de Ciencia Política y el semestre entrante voy a ofrecer un curso sobre la historia social y cultural del Frente Nacional. El curso parte de una caracterización básica del Frente Nacional como pacto de desarrollo, pacto de paz y pacto partidista, y luego hace una exploración de las experiencias políticas de diferentes sectores sociales. Nos interesa rastrear la experiencia política de los campesinos, de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Nos interesa también entender las distintas experiencias políticas de los estudiantes, especialmente de aquellos que protagonizan uno de los eventos más importantes en la historia estudiantil del siglo XX, que fue la movilización de Cali en febrero del 71. Ahí revisamos también los lazos de esa movilización estudiantil con los Juegos Panamericanos que tienen lugar en la ciudad en ese mismo año. Después el curso explora las diferentes trayectorias de los grupos insurgentes y con eso invita a los estudiantes a una discusión sobre el papel de la izquierda en Colombia y nos recuerda también las relaciones entre izquierda, cambio social, reforma, revolución, para introducirnos luego a una muy interesante discusión sobre el papel de los científicos sociales y de los artistas durante el Frente Nacional. Y eso porque durante los años 60 varios colegas nuestros, varios maestros nuestros, se vieron implicados en luchas políticas muy interesantes y en iniciativas como la de la revista Alternativa que vamos a documentar, vamos a rastrear. En la última parte del curso nos atrevemos a explorar temas de cultura popular en las ciudades. Yo propongo ahí que pensemos cómo está cambiando la vida en nuestras ciudades a partir de temas como el seguimiento al fútbol nacional, el seguimiento al vallenato y su establecimiento como la música nacional, pero también invito a los estudiantes a que exploren sus propios archivos, sus álbumes familiares, a que trabajen con las historias de sus propios parientes, abuelos y podamos juntos construir una historia del Frente Nacional más compleja, más diferenciada y en donde podamos prestarle atención tanto a las dinámicas regionales como a las experiencias biográficas. Están todos muy invitados, me gustaría mucho verlos ahí. Muchas gracias.